Hola, buenos días, soy Esther Escribano, bibliotecaria en la Biblioteca Miguel de Cervantes de Alcazar de San Juan y hoy dentro de nuestro espacio de narración oral os voy a leer un relato que aparece en este libro Bella y oscura de Rosa Montero de la editorial Sex Barral que se publicó en 1993 y narra la infancia vivida y soñada por una niña que viaja desde la soledad del orfanato hasta un barrio marginal donde es acogido por una singular familia. Os recomiendo esta novela porque es preciosa, es muy bonita y aparte está cargada de personajes entrañables. Yo conozco la ley de la gente menuda y estoy educada en los saberes ancestrales, en los conocimientos ocultos del principio. Por eso sé que en el origen de las cosas, antes de que existiera el tiempo y el decaer, toda la tierra era un edén. Nuestros antepasados, las criaturas que habitaban aquel mundo feliz, eran seres dobles, compuestos por un enorme y robustísimo gigante que siempre llevaba cabalgando sobre sus hombros a un delicado y bello enano. Vivían ambos socios en simbiosis perfecta y en la más completa comunión de los espíritus. Ni siquiera necesitaban hablar para entenderse y por lo mismo el verbo no existía. El coloso aportaba a la pareja su resistencia y su audacia, la intuición y la sensualidad. El hiliputiense contribuía con su inteligencia, con la imaginación y la sensibilidad. Eran inmortales y carecían de sexo. Quiero decir que el género no existía y que eran al mismo tiempo gigantes y gigantas, enanos y enanas. No sé si hoy somos capaces de imaginar a esos seres angélicos. Había muchas, muchísimas de estas criaturas dobles en el paraíso, pero apenas sí se prestaban atención las unas a las otras, porque estaban absorbidas por la hermosura interior de ser armas gemelas. Eran autosuficientes, les bastaba contenerse el uno al otro. Iba cada liliputiense con su coloso, ahorcajadas de los fornidos cuellos, disfrutando ambos de la compleja intimidad. Nunca se sentían solos, ni malinterpretados, ni desdeñados, ni poco queridos. Paseaban por los jardines del Edén, gozando de las dóciles panteras de uñas curvas, de los pájaros multicolores y de los osos mansos, de soles deslumbrantes que no daban sofoco y lluvias perfumadas que apenas sí mojaban. De días siempre suaves y momentos dulcísimos. Ya te he dicho que en aquel mundo original el tiempo no existía, todo sucedía en el mismo suspiro indefinidamente. Por eso, porque no había mañanas, ni noches, horas, ni minutos, tampoco existía la memoria. Nuestros antepasados vivían en un presente continuo, carente de recuerdos y de proyectos, y así eran felices, con una felicidad que tampoco creo que hoy podamos imaginar, pura y sin límites. La dicha absoluta de los inocentes. Pero había una pareja que se sentía especialmente unida. Tal vez esto no fuera cierto. Tal vez estuvieran tan unidos, ni más ni menos, como el resto de las criaturas inmortales. Pero lo importante es que ellos lo creían así. Sobre todo el enano, que pensaba en su gigante y con su gigante, y se sentía pletórico por esa relación tan perfecta y hermosa. Tanto amaba el enano a su otro yo, tan feliz estaba con él, que empezó a experimentar una rara desazón. La ambición de no olvidar todos esos dulces momentos que pasaban juntos. Y lo intentó con todas sus fuerzas. Intentó el enano grabar en su cabeza los instantes de dicha y recordarlos. Pero todo trabajo resultaba inútil, porque una vez vivida la vida, se borraba. Hasta que un día el enano inventó una estrategia. Cogió una corteza seca y la tinta de una valla y pintó la escena que estaba viviendo con el gigante. Estaban bañándose y tomando el sol en las pozas del río, en el embés de la piel del árbol. El truco funcionó y aquel instante se convirtió en un pequeño recuerdo que se instaló en la cabeza del Lilliputiense. Escocía el recuerdo allá adentro. Escocía y picaba y palpitaba en el interior del cráneo. Y a esa primera memoria se iban añadiendo otras. Pegotones de memorias diversas que iban conformando una pelota informe. Cuanto más crecían sus recuerdos, más turbado se encontraba el enano, porque ahora buceaba en esos instantes de dicha ya pasados y comparaba unos con otros. Y le parecía que el presente ya no era tan bello como lo que fue. Entonces empezó a sentir una nueva inquietud. Como si tuviera un pájaro dentro del pecho, un pájaro grande que no tuviera sitio para extender las alas. Se removía ese pájaro oscuro debajo de sus costillas, dejándole al enano sin aliento. Hasta que al fin, toda esa presión tomó cuerpo y subió a su boca. Y era un deseo. El enano deseaba que el gigante le manifestara su cariño más claramente. La quemazón del desear era totalmente nueva para el liliputiense, de modo que transportó el deseo en la boca durante cierto tiempo, dándole vueltas y mordisqueándolo sin saber qué hacer con él. Y el deseo iba desprendiendo una guía acre y ácida que le iba abrasando la lengua poco a poco, hasta que al fin, todo llagado y dolorido, el enano soltó una lágrima. Se agarró bien a los cabellos del gigante y dejó salir el deseo, que se escurrió silbante entre sus labios y le hizo decir las primeras palabras de la tierra. Quiero que me digas que me quieres. Entonces los cielos se rasgaron con un estruendo bárbaro, los pájaros cayeron muertos sobre el suelo, las panteras degollaron a los corderos, los ríos se tiñeron de sangre y el horizonte fue devorado por la noche primera. Quiero decir que así perdimos el paraíso y no con esas tonterías de la manzana. La palabra nos hizo desdichados y humanos. A partir de entonces comenzó a escaparse el tiempo y ya no hubo más criaturas dobles, sino pobres personas asustadas y solitarias como tú y como yo. Seres incompletos, siempre en busca del alma gemela que perdimos. Así surgieron los sexos, con evidencia de nuestra humanidad, esto es, de nuestras limitaciones, como estigma por la mutilación del otro. Y por eso cuando amamos lo hacemos con tanta desesperación, porque nunca podremos poseer ni entender al ser amado como nos poseíamos y entendíamos mutuamente los gigantes y los enanos del Edén. Ya no somos un todo, sino solo una parte. Espero que os haya gustado, nos vemos pronto y que paséis un buen día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.